Hola, bueno, Leo, Gabriela, ¿cómo están? Sí, estamos acá en el Teatro El Galpón, en la sala Nicolás Leureiro, porque acá se está inaugurando la muestra Perdidos en la Nube, es una muestra inmersiva, como ahí está Andrés mostrando las imágenes, y la creadora, la responsable, es la tan querida y entrañable Lala Severi, amiga y gran artista. Bueno, Lala, contanos un poco cómo es que surge y por qué este concepto, ¿no? Bueno, empecé dibujando digitalmente y posteando en Instagram un dibujo por día que me generaron desde que empecé con la pandemia, un dibujo por día, son 800 videos animados del proceso creativo, ¿no? Y eso me dio pie, digo, este material está lindísimo para proyectar y tirarlo en grande, ¿no? Y ahí empezó esa odisea que estamos hoy acá. Ese sueño loco, pero bueno, ahora se puede ver un poco más, hace un tiempo era imposible acceder a una de estas exposiciones. ¿Cuál fue como, de dónde sacaste como la idea de decir, bueno, quiero hacer esto que viene al lado, por ejemplo? En realidad no sé cuándo surgió, pero como es una cuestión virtual, me daba ganas de que sea una gran virtualidad, ¿no? Porque la temática que trabajé mucho fueron los encierros, la virtualidad, estar perdido en un montón de datos. Y bueno, eso, rodearse de todas esas imágenes, me parecía como un punto de partida interesante para hacer esto que es hoy, ¿no? Que además tiene como ese doble carácter, ¿no? La virtualidad, o sea, por un lado, es verdad, nos aísla en el contacto físico-humano, pero por otro lado nos conecta. Sí, tiene dos caras totalmente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a movernos y a controlarnos, ¿no? Porque tenemos tanta oferta y tanta cosa, ¿no? Lala, cuando uno entra, bueno, vos y a gente, a mía que te va ayudando, te entrega estas túnicas blancas que tengo yo que, bromeada, parecía, bueno, parecía que iba a ser una cirugía masiva, ¿no? Todos vestidos de cirujanos. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Contálo vos. Bueno, la idea es que se pueda proyectar, los proyectores, vos sos pantalla ahora, entonces se proyecta la imagen sobre los cuerpos y a su vez tu cuerpo da sombra sobre los videos. Entonces hay una interacción en ese estar perdidos en un maremando, ¿no? También el sonido juega un papel importante, contanos de eso. Bueno, quisimos que sea inmersivo y dio mucho trabajo, ¿no? De ahí trabajó Joaquín Baranzano y Leonardo Croato. Hicieron cuatro pistas diferentes que las colocaron estratégicamente para que generen un ambiente sonoro. Este, un lindísimo trabajo que hicieron improvisando, precioso. ¿Y esto fue apoyado por la Dirección Nacional de Cultura? Sí, ganamos un fondo concursable. Bueno, me presenté con Macarena Montañez, que hizo la curaduría. Este, Lucas Carrier, que hizo toda la instalación esta, que está muy complicada. Este, y bueno, está, eso fue el equipo, trabajamos precioso. Bueno, Lala, te dejo disfrutar de tu inauguración, está lleno de amigos acá. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, ya saben, se pueden dar una vuelta por el galpón cuando quieran. No, ¿tienen un horario? Tienen horario, sí, de 10 a 20, de lunes a viernes, sábado de 18 a 20 y domingo de 17 a 19. Buenísimo, ahí entonces dados los horarios por la propia artista, miren qué lujo.